En Salta, decidimos enfrentar al coronavirus. Mientras ustedes se quedan en casa, un gobierno presente sale a la calle. Preparando los centros de referencia y de recuperación en distintos puntos de la provincia. Comprando equipamiento e insumos para hospitales. Instalando las primeras cámaras de desinfección en la vía pública. Y poniendo en marcha el laboratorio del Hospital del Milagro. Para tener rápidamente los resultados en Salta. Un gobierno presente que te cuida a vos con una central operativa en casa de gobierno. Poniendo límites en las entradas a nuestra provincia. Y controles estrictos para cumplir la cuarentena. Con un esfuerzo más, al virus le ganamos entre todos. Quedate en casa, nosotros te cuidamos. Gobierno de Salta. Gobierno que te cuida. Gobierno presente. Gobierno presente. Música Así como le pedimos esfuerzo a la sociedad, al trabajador independiente, al monotributista, aquel que vive el día a día, creo que resulta fundamental que desde la política demos ejemplo, le hagamos gestos a la sociedad, que hoy está esperando con muchas ansias que se lo demos. Quiero anunciarles acá que voy a donar la totalidad de mi sueldo a la compra de insumos para nuestro hospital de campaña. Insumos que, si no son utilizados en esta emergencia por la pandemia, irán en su integridad al hospital Juan Domingo Perón. Les pido que trabajemos juntos. Llegarán momentos de elecciones en donde seguramente nos diferenciaremos con propuestas y con algo tan sano que tiene la democracia como es las distintas posturas de los partidos políticos. Pero créanme que hoy la sociedad nos impone trabajar juntos y en unidad. Contenta porque así uno está más limpio y así nos libramos de todas las enfermedades. Eso me gusta ver que hagan cosas lindas, para que no nos entran los bichos estos, los dengue. Contenta porque está levantando todas estas cosas que realmente nos podía provocar el dengue. Vamos levantando más de 50 microbasurales. Por el descacharrado, por la limpieza. Muchísimas gracias, señor Intendenta. ¡Gracias! 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 Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando vermouth con papas fritas y good show! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! I was caught In the middle of a railroad track Underground And I knew there was no turning back My mind raced And I thought, what could I do? Thunder And I knew there was no help No help from you Thunder Sounded at the drums Beating in my heart The thunder of guns Turn me apart You've been Bermud TV We have the time Bermud TV Bermud TV Bermud TV Muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de Bermud TV En vivo por la pantalla de Canal 10 de Salta También por Cable Express a través del Canal 29 Por Canal 8 de Salta Cable Color También por Nortevisión Satelital en todo el interior de la provincia Todas las redes sociales habilitadas para que vivan en vivo Esta transmisión de nuestro programa Bermud con papas fritas en homenaje a Tato Boris Es nuestra fanpage El 10 TV, la del canal Y www.eldiestv.com Para que nos vean desde cualquier lugar del mundo Y hoy arrancamos con el editorial de la fecha Y que se llama Los médicos no quieren más aplausos Los médicos no se quieren morir Hace pocos días Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Salta Se emitió un memorándum Donde dejaban claramente explicado Que no se responsabilizaban por el uso de insumos Que llegan a modo de donaciones A los hospitales públicos Y que de alguna manera Que la imagen vuelve y que nos acompañe Los dos en simultáneo Estos insumos que llegan a modo de donaciones A los hospitales públicos Quedó bien en claro en el memorándum Que ellos desde el Ministerio No se hacían cargo por estos usos Ante esta situación Y ante este comunicado Los médicos del hospital El Milagro Decidieron salir a cortar la avenida Sarmiento En un reclamo genuino Válido y urgente Que desnuda una vez más Las falencias en el sistema de salud pública de Salta Y yo me hago una pregunta Y le hago dos preguntas Al gobernador de la provincia de Salta A la Ministra de Salud Y a todos los funcionarios Tanto del Ejecutivo Como del Legislativo ¿Cómo piensan garantizar Que los insumos autorizados por ANMAT Y por el programa de farmacia y esterilización Lleguen plenamente a todos los trabajadores de la salud Y a los hospitales de Salta? Y por otro lado ¿No había otro modo de comunicarse Con los médicos y con los enfermeros En una situación tan delicada como esta? Que además es la situación En la que ya vienen trabajando De hace décadas en Salta Yo voy a hacer un breve repaso con ustedes De cómo está hoy la salud pública en la provincia Actualmente Hay 55 hospitales en toda la provincia De diferente complejidad De complejidad 2 Sin quirófano ni terapia intensiva De complejidad 3 Con quirófano Pero con terapia intermedia De complejidad 4 Con quirófano Y con terapia intensiva Entre los sanatorios Las clínicas y los hospitales Solamente tenemos aproximadamente 1500 camas Y entre la gestión pública y privada de la salud Antes de la pandemia Solamente habían 80 respiradores artificiales mecánicos Ante estos números No es de extrañarse Un reclamo de esta naturaleza Que se lleve adelante un reclamo De estas características en Salta Pero para colmo Aún desconocemos Cuál es el presupuesto claro y específico Que está destinando la provincia Para combatir no solo el coronavirus Sino también el dengue en Salta Recién después del reclamo de los médicos El gobierno decidió sentarse Con los gerentes de los distintos hospitales Gobernador Si usted quiere cuidar a los salteños Empiece por cuidar a aquellos Que nos van a salvar de la muerte Le pido compromiso Para que se empiece a debatir A discutir Y se apruebe En la Cámara de Diputados El presupuesto provincial Lo antes posible Y le pido Señor Gobernador Que le pida Y le exija A los empresarios de Salta Como el Banco Macro Que se solidaricen Y financien las medidas Para enfrentar esta pandemia E incluyan Los reclamos De los trabajadores De la salud Que en definitiva Es la prioridad En este momento Así arrancamos nuestro programa Bueno, arrancamos así el programa Porque tuvo que ver Con la temática Central de la semana pasada El reclamo de los médicos En Salta Y además que no fue un tema Que quiso tocar el gobernador Ayer en su conferencia de prensa Solamente se limitó A informar De este cuarto caso De COVID positivo En la provincia Lamentable también En la forma En que llega Este infectado A la provincia Sin control Escondido En un medio de transporte Vulnerando Los permisos Para circular De sur a norte Todo el país Atravesando Sin control Alguno Lo tengo acá Al doctor gerente Del hospital Oñatibia Marcelo Nayar Y también está el secretario Del interior De la provincia de Salta Mario Cuenca Con ellos Vamos a tratar De entender En esta primera media hora Que es lo que está pasando En Salta Y en qué etapa Ya se encuentra la provincia Como para empezar A flexibilizar O no Algunas medidas Doctor Gracias por venir Buenas tardes ¿Cómo te va? Bueno ¿Cómo vivió el reclamo De los colegas La semana pasada? ¿Coincide o no coincide? ¿Estuvo presente En la reunión Con el gobernador El día sábado ¿Viernes? Viernes, sí Bueno En primer lugar Sí Existió el memorándum Que hay que saber leerlo El espíritu Del memorándum ¿Cuál era? Había una cierta preocupación Por parte del ministerio De la utilización De un montón De recursos materiales Que nos llegaban A los diferentes hospitales Y la preocupación Que sean los adecuados Para atender A los pacientes Con una sospecha De COVID O una sospecha De infección Ante Ante esa preocupación Por ahí Discutirlo Si era adecuado Si era el momento Si era la vía Existió un memorándum Pero hubo una Respuesta rápida Del gobierno Que hay que reconocerla Que nos citó El gobernador A todos los gerentes De hospital Tuvimos una Una reunión Bastante positiva Donde analizamos Toda la pandemia Desde diferentes esferas Los recursos que había Y lo que se podía ver ¿Esta reunión Usted considera Que llegó En el momento Que debía llegar Por ahí ¿Se demoró? Si hubiera existido Esta reunión Antes del memorándum ¿Hubiera sido distinta La reacción de los médicos? A ver El espíritu Del memorándum Es muy amplio Uno lo lee Al memorándum Y sí Puede ser interpretado Como No nos hacemos responsables De las cosas que tienen O Ojo Porque esas cosas Que están llegando Analizarán A ver si son las adecuadas Era muy amplio O la tercera Que creo que fue La que molestó A los médicos Es bueno A ver No usamos Las donaciones Perfecto Porque no están autorizadas Pero facilítennos Los insumos Claro Eso es un reclamo Del médico En este momento Yo creo Que los hospitales Que me toca a mí Presidir Y de los gerentes Que estuvimos presentes Tenemos los insumos En capital Estoy hablando Los cuatro gerentes Que estábamos presentes Tenemos los insumos Correspondientes Ahora La perspectiva Que hay La proyección Ante la llegada Del coronavirus A Salta Que ya llegó Nos atemoriza Un poquito Porque hay una Hay un consumo Muy grande De todos los kits De materiales Descartables Hay promedios Que uno aprende De lo que está pasando En otras partes del mundo ¿No? Por ejemplo Un paciente en piso Puede llegar a consumir 27 kits De material descartable Por día Y en terapia 35 por día Una costurera Con un rollo Que es la tela adecuada Que es la tela ecológica Para hacer los camisolines Con el cual uno se cubre Para tomar una muestra Puede tardar En hacer 25 kits Con cada rollo Puede tardar 10 días Entonces Para un paciente Un día Entonces El consumo De insumos Es monstruoso Es muy grande Entonces Son bienvenidas Todas las donaciones Que se reciben Yo creo que El espíritu Del memo Ha sido Ver y que se estudien Esas 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 donaciones Que llegan Ha sido muy positiva La reunión Con el gobernador De hecho Nació de él Hacer una Un comité Integrado por los Hospitales de Capital De complejidad 4 Como bien lo decías recién A que evaluemos Las donaciones Que llegan Para ser Bien utilizadas Con el paciente Que nos llegue Bien Ahí lo interrumpo Doctor Mario ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes Le consulto ¿Cómo resultó La otra reunión Que tuvo el gobernador El fin de semana Que fue con los intendentes ¿Qué dicen En el interior? Bueno Si te transfiero A la reunión Hay diferentes reclamos De los intendentes La verdad Que muchos hablaron De la situación sanitaria Que se encuentran Muchos Y muchos hablaron De recursos Y todas esas cosas Hay que estar En una reunión De intendentes Que no están Encasillados Únicamente En el tema Del coronavirus Muchos están Muy preocupados Con el tema Del dengue Así que Fue una reunión De diversos pedidos Al gobernador De diversos pedidos Con un caso puntual De la situación Que se vivió En General Güemes ¿Y cuáles pedidos Se pueden enumerar Este secretario? Hay pedidos De ambulancia Que el hospital Que el O sea La provincia Está comprando ambulancias Están entregando Entre 10 5 ambulancias Este Por semana Los intendentes Han resuelto Almar Ese centro De operaciones De emergencia Este Conjuntamente Con la gente Del hospital Con el buen Tino Que la preside La gente Que maneja La salud En cada departamento O en cada municipio Y se está Trabajando Todo en conjunto Por supuesto Este Con el envilo De todas las cosas Que pasan A nivel nacional Por ahí Las cosas Que pasan En forma internacional En otros países Pegan muy duro Acá La gente Tiene mucho miedo La gente Tiene mucho temor Pero Pero Vos por ahí Andá en la calle Y ve Mucha gente Ve mucha gente Entonces También hay que La gente Tiene que entrar En conciencia De que Que va a ser Esta Esta cuarentena Significa Muchos problemas Para todos Usted sabía Mario Que yo Ayer me entero Digamos por el gobernador Que recién dice Se prohíbe el ingreso De Los transportes De mediana y larga distancia A Salta Yo pensé Que se estaban prohibidos Desde un principio De la cuarentena Bueno Imagínese Que lo que estamos haciendo En la cuarentena Nos enteramos Que siguió ingresando Arbitrariamente Gente a Salta Yo no sé Si es arbitrario Porque La verdad Que el control Que se ha hecho En Güemes Aparte del problema Generado ahí Hay que felicitarle A esa gente Porque ese colectivo Vino de De La Rioja Creo que De Río Negro Calcular la cantidad De controles Que pasó Y nadie dijo nada Entonces Más allá del problema Hay que felicitar A la gente de Güemes ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés Así como hay vuelos Internacionales Para traer gente De otro lado Están los comprovincianos Nuestros Que son trabajadores Golondrinas Que van a Mendoza Que van a Río Negro Si no es con el tema La manzana El tema De la uva Si no es con el tema Del limón Si no es con el tema De la manzana Todas esas cosas Y la verdad Hay que entender Que esa pobre gente Quiere venir a su casa Quiere venir a ver Su familia Es un tema Pero Mario Hay un montón de gente Que no ve desde marzo A su familia ¿No? Porque está respetando Estrictamente la cuarentena O sea Nadie se muere Digamos Si no ve a la familia No te olvides Que hubo Y que hubo Pero si se mueren Por romper la cuarentena Eso es así Bueno Ahí lo interrumpo Mario Lo saludo inmediatamente Al diputado provincial Del PJ Que está vía telefónica Manuel Santiago Godoy Diputado ¿Cómo le va? Buenas tardes Vanessa López Lo saluda Hola Vanessa ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Si tenés alguna Algunos dirigentes Compañeros En el piso Bueno Sí Está Mario Cuenca Secretario del Interior El doctor Marcelo Nayar Hola Indio ¿Cómo te va? Que bueno Saludo a Mario Y saludo al doctor Marcelo Bueno Exlimadamente al doctor Marcelo Nayar Doctor Gracias Le sorprende Estamos hablando Del reclamo De los médicos Del día viernes También estamos hablando De este ingreso Infectado en Salta De una manera insólita Los médicos reclamando No hay barbijos No hay camisolines No hay máscaras No hay instrumentos De bioseguridad No hay lugares De trabajo seguro Me imagino que usted No debe sorprender Porque esto lo vienen Arrastrando todos los gobiernos Que han pasado anteriormente A Sáenz Bueno Yo no conozco Ninguna época Que los médicos Directores de los hospitales Y algunos intendentes Públicamente Y algunos otros En conversaciones Hayan manifestado Serios problemas En la salud En la provisión De elementos Y en la falta De instrumentos Necesarios Lo que ahora Obviamente Con esta variante Terrible De este bicho Que asola Bueno La cosa se multiplica Y la gente Toma más temor En todas las circunstancias Que pasan Yo vi Que en Buenos Aires Acabo de ver Por la televisión Que en Buenos Aires Mañana Van a salir Todos los médicos A las puertas De los hospitales Precisamente por eso A pesar de que El presidente Estuvo tan bien El otro día En su charla Del día sábado Sábado Sí, sábado Cuando dijo que Sábado, domingo No me acuerdo ya Cuando dijo que Se había aumentado En materia de salud Y enumeró Camas Respiradores Equipamiento médico Todo Y supongo que Esa Visión federalista Que tiene Alberto Fernández Hace que también Tengan que ver En las provincias Que creo que Es el que Mejor mirada Tienen ese tema Pero a mí me parece Que habrá que Ocuparse Yo Este tema De los memorándum O de las cosas Por ahí Tienen una solución Previa Que es esta Me parece Que esta formación De este equipo Que acaba de decir Doctor Nayar Me parece Que eso es Lo más adecuado Entonces Ese equipo Empezará a decir Este hace falta Y la provincia Deberá Buscar Todos esos recursos Para ese tema Así que Que falten O no falten No me extraña Está bueno Que Que sobren ¿No? O está bueno Que sean los justos Que sean los necesarios Y cada gerente Del hospital El que debe saber Yo sí creo Que debe faltar Mira, mañana A las 10 de la mañana El miércoles En la Cámara de Diputados Y en la reunión Con los gerentes Algo así Dijo el presidente Pero mañana A las 10 de la mañana Hablaron con algunos diputados No conmigo Y me acaban de llamar Y citar Ya se había dicho La semana pasada A una reunión Donde van a concurrir Médicos Médicos No sé quiénes Cuáles A explicar Cuál es la situación De los lugares Donde ellos están atendiendo Así que bueno Lo escucharemos Yo por lo pronto Si veo que los gerentes Los hospitales Están trabajando Activamente en esto Y están tratando De buscar Todos los insumos necesarios Y están tratando De corregir Todas las situaciones Me parece que Es clave Yo confío mucho En los gerentes Porque por ahí A veces Viste Esta mirada Un poco Cercana Que tienen ellos De la cosa Que está pasando Dentro de lo que administran Me parece que Es la mejor Y que lo que sí Yo creo Que hay que darle Una pronta solución Lo mismo Yo en cuanto A lo que me parece Lo que pasó ayer Me parece que fue El éxito Del operativo O sea Hay un operativo En Salta Que está armado Y que es un operativo De control De la gente que entra Y ese Si esa gente Entró Eso eran Eso eran Trabajadores Golondrina Que estaban parados Y que había muchos Salteños En diferentes lugares Como estudiantes Riojano Yo incluso Colaboré Para que Pagar el pasaje A algún estudiante Riojano Pero no sería mejor Digamos Por lo menos Que el gobierno Los asista Mientras dure la cuarentena En el lugar Donde están Digamos ¿No? Por todo un riesgo Eso hace Eso hace El gobierno nacional A través de relaciones Exteriores Con aquellos que están En el extranjero ¿No? Los que se fueron De vacaciones O no Los asiste En este caso No me conta Pero sí sé Que hay una colaboración Porque Algunos elementos Parece que le pasaban En la provincia A algunos gobiernos Provinciales No me conta mucho Pero de todas maneras Quiero contarte Que puede ser eso Y me parece Que eso sí Es una tarea De los gobiernos Por lo pronto A mí me parece Que el operativo De control De la gente Que llega A la provincia De Salta Digamos No es una Cuestión De eficacia Y me parece Que el operativo De ayer Tuvo eficacia Más allá De la conducta De un enfermo Bien Le encuentra Al menos algo positivo Al gobierno De Saenz Pensé que iba a estar Más autocrítico Igual De todos modos Le pregunto Usted presentó Un proyecto Que me parece positivo Que el operativo Que armen Para controlar La llegada De los enfermos Sea bueno Es eso No es que Que el hombre El hombre Está desesperado Si podía venirse O no Y Pero me parece Que pum Apareció el operativo Médico Pum Se pilló Lo controló Y bueno Otra cosa A donde corresponde Que esté internado En el hospital Haya que se cubre Y la cuarentena Para quienes Le corresponde Bien Diputado Usted presentó Un proyecto Usted quiere Que de alguna manera El banco macro De tantos millones Que recibe Por parte Del Estado De los salteños Devuelva Por lo menos Para esta circunstancia De la pandemia Bueno Si mirá Así como Está Ya ya En todo el mundo De Tarito Y ya casi no admite Discusión Incluso aquí Entre los legisladores Nacionales Este impuesto O este impuesto Especial Especial Porque además No es un impuesto Sino es una especie De contribución especial Por un ICB A la riqueza A mí me parece Que hay una especie De No la conozco Pero hay un convenio Que vence Dentro de cuatro años Del banco macro Con la provincia Que se ha convertido En el agente Intitorio El que administra Las cuentas De las provincias En esa administración Hay un montón de cuentas Cobra diferentes grados O tipos de comisiones No tengo La No tengo los números Para decirte Con certeza Cuánto es Pero me parece Que una buena colaboración Para que lo administre El gobierno Precisamente Sería esto Que cobre Menos comisiones Digamos Que en el total Sería como un 50% Una cosa Que lo puede arreglar Tranquilamente El ministro de economía Con el señor presidente Del banco macro Con el gerente Cuando corresponda Por un mes Por dos meses Mientras dure Esta situación En la que estamos viviendo De tal manera De tal manera Que económicamente La situación Este Sea Mirada Por todos los sectores Y más los sectores Que Acuérdate que Más los sectores Que pueden hacerlo Acuérdate que Que esté funcionando mal Ni que no haya cajero Ni que nada Me parece que está bien Pero me parece Que es una de las circunstancias En las que se puede Recurrir En este momento Lo mejor Para tratar de habilitar esto Es eso Igual que la justicia Yo entiendo Que la justicia Debe funcionar Porque Es cierto Que las profesiones Liberales Están abiertas Y los médicos Empiezan a atender Yo los dejo Fui a mi médico Especialista A que me haga Una Lo de siempre Una especie De chequeo Bueno Pero me parece Que hoy en día La justicia Los jueces Deben estar En su despacho Con un empleado Con una secretaria Dos o tres Máximo Dos o tres personas Y atender a los abogados Para que los abogados Puedan trabajar Le pregunto ¿Usted amigo De Jorge Britos? No A mí como Más 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 Mínimo Ah bueno Le pregunto 100 millones de pesos Está destinado De la provincia Para publicidad Del turismo Hoy no se puede Promocionar Nada de turismo Con esta situación De pandemia ¿Usted tiene miedo Que este gobierno Malgaste Y no se controle Esos 100 millones Si es que queda algo ya? No Escuchame bien Yo he presentado Un proyecto Primero que todo Donde yo advierto Que lo peor Que la peor Crisis La está viviendo La gente El turismo Y en esta provincia Cuya segunda entrada Era el turismo La primera Era el tabaco Que dicho sea de paso Te aclaro Te aclaro que también Está trabajando Normal Estamos trabajando Para que Se puedan abrir Las exportaciones Para que las fábricas Empiecen a hacer cigarrillos Y se pueda vender El tabaco acumulado Que está en la provincia De Salta Si no ahí Si vamos a tener Realmente un quiebre total En el turismo Bueno Hasta tanto Esto Yo veo Uno mira Que la última actividad Que se va a abrir A este tema Va a ser el turismo No me cabe la menor duda Y por más que se abra Vamos a suponer A fin de año Yo no sé Si va a ir gente De vacaciones Con todo esto Que pasó Con todas las cosas La memoria A veces Hace que Uno se cuide Ya selectivamente Para el futuro Pero no me responde Diputado ¿Usted tiene miedo Que el presupuesto Destinado para turismo No, no Yo digo que De ese presupuesto Para mí Yo no tengo miedo Que el año pasado Existían Varios millones De pesos Para promoción Y publicidad En el turismo Específicamente Dentro de los De los presupuestos De los ministerios Estaba el presupuesto De turismo Que se utilizó O prendías una radio Y una televisión Y veías la propaganda Del turismo De la provincia De Salta Venga Salta Salta a la linda Salta a los ETA En todo el mundo Bueno Esos millones de pesos Que se utilizaba Para la publicidad De turismo Yo entiendo Que se debe hacer Un fondo Y ver Cómo ayudamos A aquellos sectores De turismo Que están Realmente destrozados Los guías De turismo La gente Que trabaja Que tenía auto Y que lo alquilaban Para turismo Hay un montón De pequeños Trabajadores En negro Que el gran problema Salta en negro El 50% De trabajo En negro Que nosotros Y el gobernador Tiene que hacerlo Y yo sé que lo va a mirar O sea Tratará a través Del sector Que corresponde De empezar a ver Esa situación Y si esa plata Existe Y existe Esa posibilidad Que tiene De hacer transferencia Porque está autorizado Porque está Autorizado El presupuesto Del año anterior Me imagino Que un monto Interesante De esa plata Puede ir para turismo Así que Bueno, hay que ver Cuando tratan ustedes El presupuesto Que quiero que esa plata Sea utilizada O por lo menos Planteo eso El proyecto de ley No es mi decisión Ni mi orden Yo no gobierno Es un planteo Si lo acepta la Cámara Si lo acepta el Senado Y si lo acepta el gobernador Será una cosa Si no, bueno Será un planteo Bien, diputado Le agradezco mucho Por su tiempo Que tenga buenas tardes Hasta luego Bueno, Mario Sí, usted quería agregar Yo te quería decir En la alusión A lo que le decía El diputado Godoy Nosotros tenemos Dos industrias También muy Que tienen que ver Mucho con la economía De Salta Una es el ingenio San Isidro Y otra es el ingenio Tabacal El ex ingenio Tabacal Cibor Corporation No se llama ahora Ah, bueno Se queda en el nombre Histórico Que nosotros siempre Conocemos en el lugar Como ingenio Tabacal Y la verdad Hay que ver Cómo se va a regularizar Todo eso Ya estamos Este mes que viene Ya es mes de cosecha De toda la caña De azúcar Cosecha y producción Y sin embargo Los precios suben O sea Hay cuestiones Que el gobierno Tanto nacional Como provincial Mario Se han comprometido Desde el control En el tránsito De la gente De una provincia A otra Desde el control De los precios Y nada De esto Se está cumpliendo Imagínese Que en algo muy común Que usted usa Y en este momento No lo veo Que tiene Que es la coca ¿Cuánto cuesta 20 mil pesos Mario? Sí, 20 mil pesos Y si hablamos De los productos De necesidad Primaria Ni hablar El otro día Lo escuché A uno de los dueños De un ingenio En Tucumán Donde él le explicaba Cuánto podía vender El alcohol Que lo único Que tendría que hacer Ponerle Si la provincia Lo compra Es fraccionarlo O sea Nosotros Vivimos Hace Cuántos años La intermediación De los productos Cuando llegan Al consumidor Llegan Valen 10 veces más O sea El intermediario El que más gana plata Gana más plata Que el que lo fabrica Bueno Pero son todas esas cosas Que hay que ver Yo lo escucho Hablar con el tema De la salud Al doctor Este Y la verdad Hace cuántos años Que nosotros venimos Mirá Todos los gobiernos Yo soy parte De la política La política Tiene una gran deuda Con la gente Una gran deuda Y debemos asumir Que tenemos Una gran deuda Con la gente Cada campaña Política Los dos caballitos De batalla Salud Y educación Y siempre Tenemos problemas Hace poco Terminamos Un conflicto Grave Con el tema De educación Hoy nos toca Esto No estamos Preparados Para esto Yo creo Que la cuarentena Es el mejor Remedio Para esto El mejor Resultado No soy Un profesional El doctor Lo puede decir Porque Si explota Esto El sistema De salud Nuestro No está Preparado Para todo No estaba preparado Durante la pandemia Porque yo lo escuchaba Al diputado Yo te escucho Yo entiendo Entiendo Por supuesto Hoy tenemos Un responsable Quien nos gobierna En la provincia Yo entiendo A veces El reclamo De la gente El reclamo De todo Bueno Hoy le toca Pero yo creo Que en Salta Tienen que empezar Que sea este El motivo El tema De la pandemia Para que se desnuden Realmente Todos estos problemas Que fue el tema Del norte Donde se los reunió A todos Y le dijo Esta es la situación Que tenemos Los salteños Y hoy los salteños Conocemos Cuál es la situación Pero la conocemos De hace años Por eso la conocemos De hace años Pero nunca pasó Pero nunca pasó Nada Nunca pasó Nada Entonces ahora Tenemos que ver Que no nos puede pasar Más Que no nos puede llegar Porque cada vez El mundo tiene más problemas Ahí le interrumpo Doctor Muy bueno Recién lo escuchaba Mario Tiene años de dirigente Y conocedor de problemas De la salud Y dijo algo muy cierto No es solamente Nuestro sistema de salud Que coincido Que viene de años Y con una deuda De años En apostar más A todos los recursos Humanos Y técnicos Sino que Esta pandemia Ha dejado al desnudo Y ha Sobresaturado Ha saturado Sistema de salud Mucho más fuerte Que el nuestro Mucho más fuerte Que el nuestro Y acá la clave Está en la cuarentena Me apoyo totalmente Lo que dice Mario Porque Ha superado Sistemas De primer mundo De salud Que nosotros Admirábamos Normalmente Imagínate Lo que nos puede hacer A nosotros Si es que Todos se enferman Juntos El virus vino Y se va a quedar No es El virus No hay que pensar Que es un temporal Que vino Está dos Tres meses Y se va El virus viene Y se queda Con nosotros Nosotros Tenemos que adaptarnos A vivir Con un virus Más Así como Nos adaptamos Con el virus De la gripe A En el año 2009 Que hoy en día Ya hay vacuna Y nadie habla Pero ha sido Una pandemia Importante En el año 2009 Esto va a pasar Lo mismo Con el tiempo El mismo virus Ya pierde Un poquito De fuerza Y se adapta El organismo A este nuevo Amigo Enemigo Que se encuentra Con nosotros Sin lugar a dudas Yo creo Que es una bisagra Es una bisagra Y un despertador Para toda la sociedad Sin excepción Yo pensé Que el despertador Era la muerte De niños Huichi En el norte Ojalá No Porque en teoría Eso habla De la desidia En la salud Pública En Salta La muerte De un chico Huichi Del norte Es consecuencia De los últimos Diez años También Mucho más Doctor Que no se resuelve Con un bolsón alimentario Es muy grave Yo le decía Al intendente De Santa Victoria Este Que si él Había medido La dimensión De lo que él Significaba Para su pueblo En este momento Un pueblo Que siempre Ha reclamado Que ha sido sumiso Hoy tiene La posibilidad Histórica Él De gobernar Y tiene Que satisfacer La gran necesidad Que ese pueblo Arreclamó toda la vida Le hago Le hago un desafío Estamos preparados Como sociedad Para entender Que lo que hagamos Hoy Los resultados Los vas a ver En diez años Esa es la pregunta Del millón Porque el mismo político Tal vez actúa Para que vea Los resultados Para el año que viene Porque hay elecciones Entonces estamos Preparados Como pueblo Para entender Y creerle A alguien De la ciencia Que nos diga Hago esto No me pidas Resultado El año que viene Porque no va a haber Pero en diez años Se van a dejar De morir Los chicos En el norte Mucho menos De diez Diez años Dije porque Nombró a alguien Diez años Es mucho menos Pero no me pidas Para el año que viene Porque es imposible Entonces al político Hay que pedirle Y hay que exigirle Que nos proyecte A cinco años Como pueblo Eso está bueno Que lo comunique No la realidad Que ya la conocemos Si no creo que va a ser Yo creo que hoy Hay un ejemplo grande De la parte política Nosotros hemos escuchado A los técnicos A los que saben Yo puedo ser contador Todo Pero este es un problema La salud Y hoy creo que El presidente Se ha rodeado De técnicos Que lo están ayudando A gobernar En un problema grave Hoy Nosotros estamos Utilizando Lo que a veces El político No entiende O no se entiende Con el técnico Yo no soy Un sábelo todo Yo necesito De él Necesito De vos Yo creo que Esto nos va a cambiar La cabeza Mucho Nos va a cambiar Es durísimo Lo que está pasando Es durísimo Es durísimo Aquel que dice Que no puede sacar Su hijo a la calle Que no puede sacar Su papá Que está en silla De ruedas Todo Yo creo que Nos va a cambiar La cabeza A los argentinos Un montón de cosas Mario Muchísimas gracias Por venir Doctor No sé si quiere agregar Algo más No, muchas gracias Por haberme invitado Gracias a usted Me voy Una breve tanda Y ya hablamos Con la diputada Nacional de Cambiemos Karina Banfi De la provincia De Buenos Aires Con Leandro Alperin Legislador de la ciudad De Buenos Aires Además especialista En servicios penitenciarios Quédense allí Cuando nadie te da bola Acá de 20 a 21 Vos llamás Decís lo que querés Nos ayudamos Y entre todos Salimos adelante Emiliano te escucha Por Canal 10 El acople Todos los lunes Y jueves De 22 a 23 Un programa para escuchar Analizar Debatir Y decidir Qué es de lo que se trata Si caminando vas Calzados no la está Si con cartera vas Calzados no la está Y en la escuela Y en la escuela estás Calzados no la va Al trabajo vas Calzados no la está Todos los días con Calzados no la está Calzados no la Calzados no la Calzados no la 50 años de experiencia 100 sedes en todo el país 30.000 egresados universitarios UCASAL Construí tu historia Juntos en familia Cuidando nuestra salud Cuidando nuestra sociedad Estudiando y trabajando Desde casa Pasando buenos momentos Y manteniendo el afecto Nos motiva A continuar trabajando Cuidando tu salud Y la nuestra Como siempre Estamos con vos Quedate en casa Nosotros te llevamos Internet Nubicom Junto a vos Más cerca que nunca Tu comercio Está protegido Contra el COVID-19 Mostradores y mamparas Anticontagio Especialmente diseñadas Para tu comercio Con atención al público Hacé tu pedido Nosotros te lo llevamos 3874-684-897 Hacé tu pedido Nosotros te lo llevamos 387-602-888 387-421-3100 Descubrí las bondades De consumir agua potable Purificada En el cálido ambiente De tu hogar Conocer nuestro sistema Con abono mensual Y experimenta La satisfacción De beber agua pura Y segura Dispensers de pie y mesa Con conexión directa A agua de red Filtros para grifos De cocina Máquinas de hielo Máquinas de soda Beber agua pura Comunicate al 3874-6977-38 O en nuestro Facebook Beber agua pura Bueno, hacemos con el molde son 20 por 14,05 y son 4 recortes de 1 centímetro por 30 después hacemos unos pequeños pliegues con una aguja, cerramos después ponemos las tiras y de ahí ya hacemos la costura hacemos una costura recta agarrando desde la punta hasta la otra punta en un lado y en el otro también ponemos las dos tiras y hacemos una costura recta de los cuales te quedan así y también tener en cuenta que es un método de prevención más allá de lavarse las manos de la distancia social el barbijo también se puede usar una capa de barbijo si es que no lo podes hacer doble una servilleta y te pones otro barbijo y No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Volvemos con la segunda parte de Vermouth TV por la pantalla de Canal 10 y estamos aquí para empezar la segunda parte con nuestros invitados vía Skype. Ya está en comunicación con nosotros Leandro Alperín, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en servicios penitenciarios. A ver, ha sido novedad lo que ha pasado o no, novedad o no, lo que ha sucedido en la cárcel de Devoto la semana pasada. Pero anteriormente, días pasados había sucedido lo mismo en la cárcel de Melchor Romero en La Plata, en Catamarca. O sea, esto se viene replicando en muchas cárceles. Vamos a hablar con él para ver qué es lo que piensa. Y a ver, el reclamo de los presos tiene que ver con el hacinamiento que hay en todas las cárceles de todas las provincias. ¿Cómo se resuelve este problema? Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vanessa López te saluda. Buenas tardes, Vanessa. Un gusto estar contigo. ¿Cómo te va? Igualmente, Leandro. Bueno, a ver, con la cuarentena, ¿entraron en crisis las cárceles, Leandro? Yo creo que con la cuarentena estamos viendo que las cárceles están en crisis, ¿no? Y a la crisis que las cárceles ya tenían de por sí, que vos algunos rasgos alcancé a oír, se le agrega la crisis producida por la pandemia, en donde lo que ocurre en la cárcel no es ni más ni menos que lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros. Queremos sobrevivir a la pandemia. Entonces, reclaman el poder tener los elementos mínimos e imprescindibles para garantizar la salud en esos lugares, elementos de limpieza, barbijo, lavandina, alcohol en gel, que los guardias penitenciarios estén protegidos, que tengan el mismo nivel de cuidado que tienen que tener los médicos, los policías, quienes trabajan en el medio libre, y por otra parte que se hagan controles, ¿no? Porque las condiciones de esos lugares favorecen la propagación de enfermedades, ahí no hay distanciamiento, es imposible. Y si el virus entra va a ocasionar un daño muy importante, Vanessa. Yo sé que hay mucha gente a la que no le importa que le pase algo malo a los que están presos. Bueno, no lo justifico, pero los entiendo. Lo que sí les digo es que si el virus entra, en las cárceles, esas personas van a ocupar camas en los hospitales, respiradores, y se van a necesitar. Y por eso es tan importante que prevengamos el contagio del virus en todos lados, también en la cárcel. Y por eso también es que la justicia estableció criterios para que algunas personas, no todos los que están presos, sino para que algunos presos continúen con la pena privativa de la libertad. No que estén en libertad, que no tengan libertad, pero que continúen con la privación de la libertad en su domicilio. ¿Quién es? Bueno, en primer lugar, personas que no estén presas por delitos violentos. Ni homicidios, ni violaciones, ni delitos de género. Ni femicidios, ¿no? Ni femicidios. Tiene que ser por delitos leves. Ni abuso de menores, ni abuso sexual tampoco. Por supuesto que no. Violadores. Por supuesto que no. Sería una locura que pase una cosa de esas. Por otra parte... Pasó ya, ¿no? De hecho, Leandro sucedió con un preso que tuvo la prisión domiciliaria y violó a su propia hija, digamos. Bueno, pero hay otros casos de presos, Vanessa, que ya están saliendo en libertad transitoria, porque por la etapa del cumplimiento de la pena en la que están, ya están saliendo y entrando de la prisión a veces una vez por semana, a veces dos, a veces cinco días por semana. Que no es el caso de lo que se recomienda la prisión domiciliaria. No es lo mismo. Exacto. O sea, un preso cuando está llegando al final sale igual, haya hecho lo que haya hecho. Bueno, esos son otros casos. Ahora te pregunto, Leandro, ¿cómo se reduce el hacinamiento en las cárceles? A ver, porque si los presos necesitan recurrir un motín para decir, tenemos miedo de contagio, de hecho en Devoto surgieron ya dos infectados después del motín. A ver, ¿cómo se reduce el hacinamiento en las cárceles? Que esto es con o sin pandemia, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que tener cárceles acorde a la cantidad de delitos que tenemos. O hacen leyes que encarcelen menos gente o construyen más cárceles. Mire, quienes nos ocupamos del sistema penitenciario no decidimos quiénes vienen. No somos ni la policía que elige a quién encontrar y a quién no, ni el Poder Judicial que elige a quién castigar y a quién no castigar. Nosotros administramos las consecuencias del mal estado, del estado que no encuentra a nadie y que castiga a la gente no por lo que hicieron, sino por quiénes son. Y con esas consecuencias trabajamos. Ahora, si las leyes que van a seguir sacando van a seguir endureciendo las penas, entonces hay que construir más cárceles. Indefectiblemente, porque estas son imposibles. Imposibles para hacer cualquier cosa buena con las personas que están en prisión y hay que saber que la gente va a salir. Entonces, mejor que trabajemos bien con ellos porque cuando salen, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, Leandro, esto cuando termine la pandemia se debe volver a rediscutir, ¿no? A ver los derechos humanos dentro de las cárceles y las condiciones en las que están los presos. Pero en esta situación de cuarentena y de pandemia, a ver, se han previsto hospitales de emergencia, ¿no? Para cualquier ciudadano que esté infectado. ¿No se podría prever lugares también para que estén los presos y no necesariamente recurrir a la prisión domiciliaria? Absolutamente sí. Es que la justicia no ha dicho que estén en su domicilio. Dijo que no estén en prisión. Sí. Que no es lo mismo. Si hay otro lugar, mire, hay casos de hecho en donde no van a domicilio. Muchas veces van a parroquias, van a comunidades terapéuticas. No necesariamente es la vuelta al domicilio. Es que lo saquen de la prisión. Ahora, el tema es cómo es el control. Es suficiente que haya menos presos. Ahora, yo te pregunto, Leandro, ¿por qué ese preso sale con prisión domiciliaria? Ahora, ¿cuál es el control si para en una parroquia? Por ejemplo, te cuento el caso de Salta. Son 20 los presos federales que hoy están haciendo prisión domiciliaria. Por X problema de salud, diabetes, problemas del corazón, etc. ¿Podés creer que acá en Salta todavía no llegaron las tobiceras electrónicas? De la única manera que están haciendo el seguimiento es con una llamada telefónica al día para comprobar que el preso está durante las 24 horas en el domicilio o en el lugar previsto porque ni siquiera se puede acercar un agente, alguien para corroborar en persona que el preso esté ahí. Parece gravísimo esto. Es que tenemos un Estado que por lo general llega tarde a los problemas. Mirá lo que nos pasó con el barbijo, lo que nos pasó con la lavandina. No, cosas tan básicas, con el alcohol en gel, ni que hablar con los respiradores. ¿Cómo no nos va a pasar con las tobilleras? Por supuesto, el Estado está acostumbrado a llegar tarde y mal. También lo hace con las cárceles. Porque esto que hoy estamos lamentando es algo que venimos albiciendo hace cuánto tiempo. Que venimos hablando que la situación de las cárceles... Sí, hace muchísimos años. Nunca es un buen momento para mirar las cárceles. Y no hay ningún gobierno que tampoco lo resuelva, ¿no? Porque yo recuerdo que hablamos con vos en entrevista con otros gobiernos y la situación sigue igual. Claro, es que si hay un tema en el que este país tiene política de Estado, es no hacer nada bueno con las cárceles. Las cárceles, por supuesto que tenemos que tener cárceles, pero tienen que ser dignas. Las cárceles argentinas concebidas como están y con las funciones que tienen y con el personal preparado para lo que están, solamente sirven para traernos más problemas, para producir más daño y para convertir al Estado en delincuente. Porque en las cárceles hacemos lo mismo que en el medio libre llamamos delito y se reprocha. Sí. Leandro, te consulto. ¿Tenés conocimiento de que existe a nivel nacional una organización nacional precisamente de presos? Sí, el SUPLA. ¿Y cómo funciona? Un sindicato único de presos. Bueno, eh... ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Defender los derechos de las personas privadas de libertad. Se aglutinaron hace ya unos años con el objetivo de que los presos que trabajan en la cárcel, que son muchos, cobren en blanco. Porque en general se les paga en negro, con algo que en el sistema penitenciario llaman peculio. Es la manera de encubrir el trabajo, como si fuese una colaboración por hacer algo. Bueno, este reclamo llegó a la justicia porque muchas veces trabajan para empresas que tienen una ganancia, por supuesto, y no pagaban. Y por otra parte, si el preso trabaja, tiene ingresos, y en la sentencia penal, por lo general, está que le pague a la víctima en indemnización. Cuando no trabaja, no tiene ingresos y no paga nada. Bueno, esto llegó a la justicia a través de un grupo de presos que se organizaron en la cárcel de Voto y presentaron un recurso en representación de todos, para que les tengan que pagar en blanco y ganaron el juicio. Bueno, y ese fue el germen del hoy sindicato de presos de la República Argentina. Bien, y de alguna manera, ¿estás teniendo llegada, por ejemplo, a los legisladores, a funcionarios del Ejecutivo, digamos, los requerimientos, los reclamos que tienen? ¿Por qué? Porque quizás sería el lugar, la organización por donde se podrían llevar adelante los reclamos y no los motines, ¿no? Claro. Bueno, mire, las cárceles son muy particulares, como usted bien sabe, y por un lado, los presos se organizan a través de organizaciones no gubernamentales que los representan, con los cuales tienen afinidad, pero eso es por lo general. Cuando eso falla, cuando todo eso falla, cuando los mecanismos informales de diálogo fallan, cuando las instituciones prometen y no cumplen, la cárcel toma otro color, es como un semáforo. Usted tiene distintos niveles, el verde es el del diálogo común, el amarillo es cuando el diálogo con intermediarios a través de estas organizaciones, y el rojo ya no es más con sus representantes. Entonces, directamente es cuando el problema estalló y se hace directamente con los interlocutores que representan a los pabellones, no a la comunidad de los presos. Ahí ya el nivel de diálogo es distinto y las soluciones también son distintas. Por un lado están los problemas generales, en este caso la prevención del ingreso del COVID a las prisiones, pero por otro lado ya empieza a haber problemas particulares que tienen que ver con la conflictividad y con los beneficios en cada uno de los penales donde haya conflicto. Por eso siempre el ideal es abordar estos problemas en el verde y cuando no en el amarillo. Bien. Te consulto, Leandro, también. Esto que se dio en Devoto, en Melchor Romero, en otras provincias, ¿crees que se pueda replicar en otras provincias? De hecho se ha replicado también en Corrientes, en Tucumán, en Córdoba, en otras cárceles de la provincia. ¿Crees que tienen una conexión uno con otro, estas reacciones? Sí, creo que están conectadas por el mismo problema, no necesariamente conectados entre ellos para reaccionar. A veces sí, pero no es necesario porque el problema es común. Todos ven televisión, todos escuchan radio, entonces es muy fácil tener miedo. Es muy fácil preocuparse porque no nos pase nada y algunos tenemos la posibilidad de tomar los recaudos que nos dicen correctos. Nos quedamos en nuestras casas, todo lo posible, mantenemos el distanciamiento cuando salimos a la calle, compramos lavandina, tenemos alcohol, si salimos tenemos un barbijo, no nos rozamos con nadie, si nos rociamos con alguien usamos jabón rápidamente, nos lavamos las manos, nos podemos bañar cuando querramos. Bueno, en la cárcel todo esto no pasa, todo esto no pasa. Y los presos no se van a contagiar entre ellos el coronavirus si el virus no ingresa a la prisión. Bueno, ahí estás tocando... Es que el cuidado es deficiente de los agentes penitenciarios. Eso te iba a preguntar. A ver, ¿vos confías o tenés algún tipo de crítica o de información o crees que debería ser más estricto, por ejemplo, el control de precisamente el personal del servicio penitenciario? Porque el virus no tiene otra forma de ingresar que no sea por el personal. Podría ingresar por la comida, pero si uno toma los mismos recaudos que tomamos con la comida que compramos en el supermercado, no debiera ingresar a la prisión. Ahora, ¿sabe qué pasó? ¿Vio el preso este que se casó intentando subir al techo de la cárcel de Voto? Sí. Ese preso fue al hospital porque se fracturó un pie. En el hospital le hicieron análisis. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué? ¿Tiene coronavirus? Sí. Exactamente. ¿El virus ya entró? Se entró. El virus ya entró. Nosotros con algún agente penitenciario que no cuidamos. No estamos cuidando a quienes nos cuidan. Es urgente proteger a los trabajadores y trabajadoras penitenciarios. En primer lugar, por ellos, ¿no? Obviamente por ellos y por sus familias. Y en segundo lugar, por lo que pasa en las prisiones. Entonces, ¿cómo no van a reclamar querer sobrevivir? Claro, no podemos justificar nunca que el reclamo sea de manera violenta. Pero entender que la gente no se quiera morir en la pandemia es algo que parece lógico. Bien. Leandro, te agradezco muchísimo esta comunicación y que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes también. Hasta luego. Así es muy amable. Luego. Ahí estaba entonces Leandro Alperín, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, además, él es un especialista en servicio penitenciario. Hizo trabajos de investigación durante mucho tiempo, sobre todo en la cárcel de Devoto. Ya mantenemos contacto inmediatamente con la diputada nacional Karina Banfi, que me avisan cuando ya esté en línea. Con ella vamos a hablar de otro de los temas del día de hoy, que tiene que ver con que el frente opositor al kirchnerismo, dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, se han organizado para llegar mañana todos los legisladores nacionales de todas las provincias hacia Buenos Aires para presionar, de alguna manera, a Sergio Massa, al presidente de la Cámara de Diputados, y finalmente se pueda dar inicio a las sesiones en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Así como ustedes lo escuchan, hoy hablaba muy temprano y preguntaba a algunos dirigentes de la oposición de Salta, como es el caso del diputado nacional Miguel Lani, que ya estaba viajando con automóviles particulares, por supuesto, porque no hay otro medio de transporte para hacerlo, ni avión ni colectivos. Entonces, cada uno de estos legisladores está viajando en su auto particular para llegar mañana a Buenos Aires para presionar, de alguna manera, al oficialismo y que comiencen las sesiones. Vamos a ver cuál es el efecto que va a generar finalmente esta reacción de la oposición, porque consideran que si los médicos están trabajando bajo medidas preventivas, que si los policías están trabajando bajo medidas preventivas, si muchos de otros trabajadores lo están pudiendo hacer como los choferes de colectivos bajo medidas preventivas, ¿por qué no poderlo hacer los diputados nacionales y en el Congreso? Es lo que precisamente va a pasar también mañana acá en Salta. Mañana se da inicio de manera presencial de la sesión de diputados en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. La saluda, entonces, inmediatamente a la diputada nacional, Karina Banfi. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López la saluda. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, diputada. Muchísimas gracias por mantener este contacto con nosotros, que estamos a 2.000 kilómetros de donde está usted, muy temprano. Sabíamos que ya estaba viajando, bueno, el diputado nacional que tiene juntos por el cambio aquí en Salta, Miguel Nani, en su automóvil, también rumbo a Buenos Aires, para, de alguna manera, supongo, presionar al oficialismo y que inicien las sesiones, diputada, le pregunto. Sí, en realidad lo que nosotros estamos provocando en el día de mañana es un hecho político. Un hecho político que tiene que ver con explicarle a la sociedad que nosotros estamos al servicio de ustedes, que nosotros estuvimos todo este tiempo trabajando en nuestros territorios, ayudando y tratando de sostener a toda la comunidad en el marco de la pandemia. Hemos presentado entre cada uno, por cada uno de los bloques que integra el interbloque Cambiemos, más de 100 proyectos abocados a iniciativas y propuestas para paliar la situación económica y productiva de las empresas, de los monotributistas, de los autónomos, de aquellos servicios que no han sido considerados esenciales y que lamentablemente no pueden trabajar en este contexto y aportando y apoyando sin duda cuáles son aquellas propuestas que van a llevar, que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Pero también necesitamos controlar, también necesitamos poder revisar los DNUs que hasta ahora ha dictado el gobierno y una cosa era tener una cuarentena de 14 días, de 15 días y otra de 40 días como la que estamos llevando. Entonces le decimos al presidente de la Cámara, que es el coordinador del debate, no es el dueño de la Cámara, que la decisión de sesionar hoy por hoy es presencial según lo que dice el reglamento y a partir de ahí tener un debate parlamentario en donde podamos ver si necesitamos tener una modalidad virtual o si podemos avanzar de manera progresiva con otras iniciativas como el trabajo virtual a través de las comisiones, no sé si de nuestras casas, pero sí acompañando a aquellos que no pueden salir de su casa y otros que podemos estar de manera presencial, hacerlo de esa forma. Le pregunto, diputada, ¿para usted la cuarentena y la pandemia fue excusa tal vez para el no inicio de las sesiones en el Congreso? No sé, yo creo que hay una frase que ha dicho nuestro jefe de Interbloque, Mario Negri, que parece que están enamorados de la pandemia. A veces parecería ser, y entendemos que el oficialismo no es muy afecto a la norma y que le resulta más fácil gobernar sin ser controlado. La idea que nosotros tenemos siempre fue ser una oposición responsable, ir acompañando los avatares que trae una pandemia con estas características, que impide principalmente el contacto social y tomar a partir de eso los recaudos para seguir trabajando. Nosotros no hemos parado un minuto desde nuestras casas, desde nuestras ciudades, ayudando a la sociedad, a los intendentes, a la gente para llevar adelante la gestión principalmente de una crisis sanitaria que va teniendo una correlación con una crisis económica que también tenemos que atender. Y para eso se necesita un Congreso en su funcionamiento total, y no solamente en las comisiones, con la visita de los ministros, en donde nosotros le preguntamos si ellos responden, y la verdad todo queda en una cosa que hacemos como sí. ¿En qué lugar queda para este año del 2020, atípico por supuesto para todo el mundo diputada, la agenda de las feministas dentro del Congreso? Le pregunto porque bueno, usted ha acompañado la mayoría, casi todos los proyectos que han tenido que ver con el avance y la empoderación de las mujeres y la ampliación de derechos para las mujeres en el país. Bueno, no es una agenda que hemos relegado. Nosotros estamos observando hoy, en este momento, se está dando la reunión con la Ministra de la Mujer en el marco de la Cámara de Diputados, de manera virtual, en donde uno de los cuestionamientos que nosotros hacemos es si es suficiente la agenda que están llevando adelante justamente para combatir la violencia intrafamiliar dentro de los domicilios que ha aumentado, vos debés conocer muy bien los números que hoy están, que realmente son alarmantes, alarmantes del nivel de violencia que se ha encontrado en el marco de la pandemia. Entonces, ¿cuál es la política pública? Más allá de aumentar todos los dispositivos y herramientas para hacer las denuncias, el problema que nosotros vemos es que hay hoy una justicia que está inactiva. Acaban de sacar una acordada de la Corte en donde prorrogan la feria judicial hasta el 10 de mayo. Y lo que nosotros necesitamos es que busquen un sistema alternativo principalmente para resolver un montón de cuestiones que hacen al aislamiento perimetral, ni hablar de aquellos que están presos y que lamentablemente le han dado prisión domiciliaria en el mismo domicilio donde se encuentran las víctimas. O sea, este, voy a decirlo así, este despelote institucional es inadmisible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ordenar y poner, no solo, no poner en riesgo a las mujeres sobre la violencia machista que sigue funcionando y que está al orden del día y es lo único que no está en cuarentena. Mira, hace poquito, diputada, entrevistamos a Mabel Bianco y ella decía, acá lo que nos debe preocupar y nos urge es ver la manera en que se va a acompañar esa víctima de violencia de género, ¿no? Porque, a ver, puede recurrir a la línea telefónica si es víctima de violencia pero en un contexto de aislamiento social obligatorio, más allá de las medidas flexibilizadas, ¿cómo se acompaña esa víctima? Porque claramente sola no puede. No, sin duda y no está claro y por eso estamos interpelando a la Ministra de la Mujer, principalmente porque en una desorganización en términos de la política pública que hay que llevar adelante con respecto a la pandemia y al sistema de distanciamiento social, muchas veces se le ha hecho muy difícil a las mujeres salir de la casa para denunciar la violencia que viven en sus casas, ni siquiera se le permitía estar acompañada con otra persona y el problema que tenemos, que es la segunda violencia que aparece esto en la violencia institucional, cuando se acerca un policía y ella le explica que va a ser una denuncia y a este policía no le cree y la manda a su casa. ¿Cuál puede ser la represalia de eso? Ni hablar si además el policía lo notifica al señor que está en la casa de que ella lo iba a denunciar. Cosas que pasan y que han terminado en situaciones fatales que además afectan a todo el núcleo familiar, porque hoy tenemos muchos niños que siguen quedándose sin sus madres y además sus padres sometidos a un proceso que esperamos que sea para siempre de judicial por haber matado a su madre. Diputada, la escucho muy combativa, ¿no? Desde que empezó con su discurso y no sé si preguntarle cuál es la política que se viene después de esta pandemia en Argentina. ¿Puede ser finalmente una política sin grieta, de políticas más consensuadas entre el oficialismo y la oposición? Yo soy dialoguista, soy vemente, soy enfática en algunas precisiones. Realmente cuando me preguntan sobre el tema de la violencia de la mujer principalmente me siento frustrada porque vemos que no es suficiente, no es suficiente con los marcos normativos. Acá hace falta un cambio cultural y tiene que ver con tu pregunta sobre la grieta porque todos necesitamos bajar un cambio. Cuando nosotros hablamos de la política, la política es un espejo, es un referente. Entonces, para nosotros cuando comenzó la pandemia entendimos que teníamos que acompañar las medidas de Alberto Fernández, que teníamos que ser una oposición responsable y seguimos pensando lo mismo. Pero... Y seguimos pensando que tienen que estar en la casa toda la gente y tiene que cuidarse y que lamentablemente en algunas provincias no se ha aflojado este distanciamiento social ni las salidas recreativas. Y está bien que así sea la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, las más pobladas del país, necesitan todavía doblegar y todos los argentinos tienen que doblegar estos esfuerzos para que no entremos en un sistema de crisis sanitaria en donde empecemos a perder muchas vidas como ha pasado en Europa. Pero lo que queremos también es ayudar y colaborar desde el lugar que nos corresponde, desde el control, desde el contrapeso que genera el Congreso. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer mañana, es tan importante ver, por ejemplo, al diputado Nani viajando más de 2.000 kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires para mañana decir presente, no para trabajar, sino para generar ese hecho político en donde le decimos presente al presidente de la Cámara y le decimos que podemos sesionar en el CSK, en cualquier teatro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, diputada, los legisladores de la ciudad de Buenos Aires no están sesionando ya? Están sesionando de manera presencial en un, no me acuerdo cómo se llama el lugar, en uno de los estadios o anfiteatros que tienen de uso público la ciudad de Buenos Aires. Y el intendente, el jefe de gobierno, Larreta, se ha ofrecido para que el Congreso disponga de estas habilitaciones de ser necesario. Entonces, la verdad, nosotros tenemos, nadie se opone a la virtualidad, ni a tener sesiones virtuales, ni a modernizar el trabajo del Congreso. Eso tiene que ser parte del debate parlamentario, porque así lo dice nuestra Constitución. Entonces, no podemos pasar por encima de la Constitución, mucho menos por la resolución de un presidente o una presidenta de la Cámara de Senadores en donde quiera acordar con dos o tres personas cómo debería ser esta nueva modalidad cuando la Constitución es muy clara. Dice que las cámaras, el cuerpo, todos nosotros, los diputados y los senadores, somos los únicos habilitados para modificar estas reglas de juego que tienen que ver con el impacto que las leyes van a producir sobre la vida de cada uno de ustedes. Diputada, yo le hago un requerimiento que también seguramente el diputado por Salta lo debe ya tener muy en claro. Ayer se confirmó un nuevo caso de COVID positivo en Salta, de un pasajero que venía escondido en una empresa de transporte de larga distancia desde Río Negro hasta Salta llegó. Fue interceptado por el Ministerio de Salud de la provincia ya en Salta, prácticamente no en la capital, pero ya llegando a Salta. En todo ese trayecto de sur a norte no hubo control alguno que lo pueda detectar. Y esto también es un llamado de la atención para todos los legisladores que tienen que controlar que las medidas ya impuestas, los protocolos ya existentes se cumplan en las rutas nacionales. Imagínense gente trasladándose de un lugar a otro de manera asintomática, llevaba el COVID-19 y contagiando. Bueno, a mí no me gustaría que además tengamos que enterarnos que hay connivencia de todos esos cruces y pasos que hay entre Río Negro hasta Salta. Porque yo te cuento una cosa, los diputados de Mendoza que salieron esta mañana, cuando cruzaron Mendoza hacia San Luis, fueron escoltados por la policía a ver si ellos se detenían en algún lugar y podían contagiar a alguien. E hicieron 140 kilómetros con la policía siendo diputados de la Nación. Nosotros los diputados de la Nación estamos exentos de cumplir la cuarentena y además por el artículo 69 de la Constitución podemos circular por todo el país. Sin embargo nos abocamos a las normas porque creemos que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser que a un diputado lo escolten y a un bus que lleve a una persona escondida nadie se haya enterado recorriendo más de tres provincias? Totalmente. Bueno, para que lo tenga en cuenta diputada, le agradezco muchísimo este contacto que haya traído su mirada desde la provincia de Buenos Aires hacia el norte argentino. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, está también aquí en vivo, de manera presencial, es paciente de riesgo. Nicolás o Brian, ¿o no? Qué mal estuviste. No estuve tan elogiosa. Director de adultos mayores de la provincia de Salta. Pero vengo en cumplimiento de mi deber como funcionario. Me parece perfecto, Nicolás. No como ciudadano que no está en la cuarentena. Por primera vez puedo decir que la provincia y el municipio se pusieron de acuerdo para controlar los geriátricos. Totalmente. ¿Cuántos geriátricos hay en Capital y en toda la provincia, Nicolás? En Capital hay 16. En la provincia conozco dos. ¿Dos? Que son públicos. ¿Dos? El ala geriátrica del Hospital del Milagro en Capital y el Hospital de Güemes, públicos. En la provincia no se... ¿Privados no hay? No, la gente nace, vive y muere en su hogar. Son políticas, mentalidades completamente distintas. Bueno, de hecho muchos de ellos son los que sufren abandono de personas. Sí, en realidad la comunidad es increíble, ¿no? La familia, falta de familia la comunidad contiene. Y la idea es justamente que haya tres capas. Lo que el gobernador dijo ayer es que quiere garantizar que los adultos mayores que están en instituciones colectivas estén con bienestar. Entonces, establece un testeo. ¿Cómo se hace el testeo? ¿Me lo explicas en vivo acá, Nicolás? Pero no soy de salud pública. No, bueno, pero vos no vas con el médico. No, no. Nosotros somos... Mirá, vamos a empezar al principio. Nosotros somos el gobierno de la provincia de Salta, Ministerio de Desarrollo Social. Como es social, tenemos cuatro hogares dedicados a qué? A contener personas que tienen problemas sociales, de vulnerabilidad social. O sea, no tienen dinero, no tienen familia o no tienen casa. En esa situación es lo social. No hay médico. ¿Pero no coordinan con el Ministerio de Salud? Sí, cuando hay un problema de salud van al médico. Ahora están en cuarentena. Por eso. Y ahora cuando tienen un problema de salud... El médico vendrá. Tan bárbaro. Yo no he conocido ningún problema de salud. Si hay un problema de salud... Termina el programa 10 llamados de 10 adultos mayores. Hay enfermos, ¿no? Bueno, si está enfermo, pues vaya. Pero no está en un hogar nuestro. ¿A dónde tiene que ir? Vaya al médico. O llame por teléfono a su médico de cabecera, si es PAMI. Te digo, en la provincia... ¿No están atendiendo los médicos de cabecera, Nicolás? Bueno, pero tienen una página, tienen un teléfono, PAMI, ¿no? Se imagina que 80 años una persona cree que se usa internet. Yo no digo que todas... No, pero no te digo... Es difícil que una persona de 80 años no tenga familia. Si no tiene familia, tiene que estar en un lugar de contención. Por eso te digo, nosotros somos de contención social. ¿Qué son los geriátricos? Son establecimientos, normalmente, privados, salvo los dos casos que te di, de hospitales. Privados, que son negocios. Prestaciones por dinero comerciales con fin de dar prestaciones médicas a adultos mayores. La mayoría tiene una obra social asociada. Hay prestadores de PAMI. Entonces, PAMI tiene una auditoría. Vos sabés que PAMI no suelta remedios ni servicios de prestación médica sin una auditoría. Entonces, PAMI monitorea todo esto. Vos, Nicolás, ¿cómo analizás la atención, la gestión que hace el PAMI? La verdad, o sea... No, no, pero yo... Sin pelo en la lengua, Nicolás. No sé, estamos en una situación muy especial. Bueno, pero yo no me corresponde a mí decir que es malísimo. Sí te corresponde, porque vos representás a los adultos mayores de la provincia. Sí, de la provincia. Que le digan que sí, que no tienen los servicios que merecen, que merecen muchísimo más. Pero yo también estoy representando al gobierno de la provincia y no quiero un escándalo diplomático con esto, ¿entendés? Querés ser políticamente correcto. Y es que no puedo ser de otra manera. Ahora, si vos me decís estoy encantado, no. Por supuesto que me gustaría que todas las personas mayores tuvieran la mejor prestación posible. ¿Vos tenés PAMI, Nicolás? No, yo tengo IPS. Zafás. Sí. Sí, pero no zafo de qué, del bajón. O sea, a mí me duele. Yo no te puedo mentir. A mí cuando las señoras me llaman todo el tiempo, ¿eh? Manda mensaje, me manda la etiqueta de un remedio. ¿A dónde lo puedo conseguir esto? Entonces, es un bajón. Pero, ya te digo, me gustaría que se perfeccione la atención. Pero tampoco me gustaría que institucionalmente las cosas no funcionen. Hoy arrancaste. ¿Cómo anda la MUNI en la provincia? Y mejor en este cauce en que tenemos que ir todos. ¿Anduvieron siempre mejor? No. No anduvieron siempre mejor. Es bueno que yo diga... Me gusta, Nicolás, te estás soltando. Vos sos la que me haces soltar. Pero, escúchame, vos estás trabajando con hora Puceto. No. Ella está en... Ella me reemplazó. Yo estaba en la MUNI cuatro años. Por eso, pero digo, están trabajando coordinado con hora Puceto, que está en el municipio. 16. Silencio de Bavi Brieva. Claro. 16 geriátricos en Capital. Son muchos los ancianos que tiene cada geriátrico. ¿Cómo está haciendo el control de las enfermeras, del personal que asisten? Mirá, para la Municipalidad de Salta es la más avanzada. ¿En qué sentido? Que hay una ordenanza 12.508 de 2005, que se reglamentó en 2009. Mirá que pelea. Sí. Cuatro años de lucha. Y ya rige, desde 2009, para todos los establecimientos de la Municipalidad de Salta. La Municipalidad tiene que fiscalizar, habilitar y categorizar todos los establecimientos. Y la concejal Puceto fue la que modificó la ordenanza para hacerlo más rápido. Ahora, cada tres meses tienen que estar los 16 fiscalizados. Bien. ¿Quién controla eso? El Consejo Deliberante. Si tendría que pedir informes, creo que le pidieron informes. Verán. El asunto es que funciona el sistema. El gobernador aplicó tres capas de cobertura para que las cosas funcionen. Una, hay un protocolo unificado. ¿Por qué? Porque había muchos protocolitos. ¿Cuáles serían esos protocolitos? Bueno, las residencias, cada uno había hecho el suyo. Después, la Municipalidad tenía uno, la Provincia, Acción Social, o sea, Desarrollo Social, tenía uno y Salud tenía otro. Entonces, nosotros vamos abriéndolo en la medida en que vemos la experiencia de Buenos Aires, que la primera que castigó, la segunda más brutal fue Córdoba. Buenos Aires, el caso geriátrico Cervantes, tres personas mueren. ¿De COVID? No. Una COVID. Y dos. Y mala praxis en el sentido, no sé si es mal de hablar a un juez, pero las maniobras y la medicación que se le aplicó a la gente no correspondían. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos que cada persona ahora que nos viene a Zamec, hay una historia clínica en copia, porque tenés que saber si esa persona está indicada para el medicamento o contraindicada. Si podés aplicarle una maniobra a una persona de 86 años o no. Todo está en su historia clínica. Otra cosa, cuando los retiras a Zamec, se pierde contacto con la familia, aprendimos. Y el encargado. Entonces, tiene ahora una credencial como esta, todo adulto mayor en nuestro hogar, con foto, dónde es el hogar, quién es el contacto. Y aprendimos del caso Córdoba-Saldana, que contagió el 25% de Córdoba, ese geriátrico. Que tenemos que rotar los equipos. Si hay un problema, va a venir de afuera. Adentro se van cinco semanas de cuarentena. Adentro no hay problema. Pero el personal es el que va y viene. 45 ya, mirá. ¿Eh? 45. ¿Ah, se fue? Sí. Bueno, entonces el personal. ¿Cómo hacemos para preservar al personal y a los adultos mayores? Lo dividimos en equipos más chiquititos de trabajo. Si hay un problema de contagio, va a ser en ese equipito chiquito. Lo reemplazamos y colocamos otro equipo nuevo para que cuida a los adultos mayores. Ahora, Nicolás, estamos lejos todavía de esta medida más estricta, más contundente que tuvo Buenos Aires y Córdoba, decir, a la calle no me sale ningún adulto mayor de más de 70 años, que fue la medida que tomaron en Buenos Aires y Córdoba. ¿Estamos lejos en Salta de eso? Estamos primero. Acá nadie sale. No, bueno, pará. Sí salen. ¿Por qué salen? ¿Quién dijo que salen un adulto mayor? Y los que están en sus casas, por ahí salen a hacer una compra en la verdulería. ¿No lo estás mandando vos al médico? No, yo no lo mando al médico. Lo que te dije, primero la página. Vos cerrás la página, te digo el teléfono. Si no tiene teléfono y tiene una urgencia, bueno, tiene que... ¿Directamente, sabés qué? Le demos al adulto mayor que está viendo, ¿dónde denuncia si el médico de cabeza no lo atiende? No sé, qué sé yo. Quien tiene que hacer la denuncia al jueves de turno. Llame al 911. No sé, pero tampoco vamos a hacer eso, de llamar al 911 porque no lo atiende el médico. ¿Entendés? Yo pienso que salud pública es el que tiene que estar sentado acá para decir qué es lo que tiene que hacer un médico o no. Porque yo no estoy preparado para eso. Yo soy social. Me dediqué 13 años a lo social. Entonces, preguntame lo que quieras de lo social. Ahora, de salud pública, preguntale a la gente de salud porque capaz que cometa un error. Lo que el gobernador hizo, entonces, testeo. Segundo, lo que hace salud. Va a mandar higiene y seguridad a todos los hogares. Después, unificación de protocolo, te conté. Y después, tres capas de monitoreo. El establecimiento tiene que monitorear. El municipio arriba de los establecimientos y salud pública arriba de los municipios. Quiere decir que le va a mandar notificación a todos los municipios a ver si están cumpliendo la fiscalización a las residencias. Y yo creo que con eso, blindando los hogares. Hoy me llamaron de Orán, que hay una persona en situación de casa. Y la policía me llamó, que el juez dijo, y yo no, no va a entrar. O sea, si el juez lo ordena, cosa de él. Pero se arriesga un yure de enjuiciamiento. Porque si pasa algo en ese hogar... ¿Cómo que no va a entrar? ¿Dónde no va a entrar? No puede entrar a un hogar, está en cuarentena. Cinco semanas de cuarentena. ¿Y qué hacemos con el que está en situación de casa? No tiene para eso albergues. Nuestros dispositivos son de larga permanencia. No son albergues de corto plazo, en donde vos reinsertás con la familia o con la comunidad. Es otro dispositivo distinto. Son cuatro las responsabilidades nuestras y los demás tienen responsabilidad en los municipios. Bien. Tomá nota, Nicolás. Porque el principal problema que están teniendo... Yo en mi casa tengo dos adultos mayores, que son mis padres. Si el médico de cabecera no les atiende, ¿sabés cómo es hoy la autorización? Electrónicamente. O sea, mandás... Supuestamente el médico te manda por mail la autorización. No todos tienen acceso a internet, una computadora, ni saben el método ni los pasos a seguir para que se dé esa autorización finalmente. Yo creo que es una fuerte crítica. A ver, si el PAMI se lavaba las manos antes, imagínate ahora. Bueno, pero el PAMI Nación. Salud Pública es otro ministerio. Y me decís yo, qué sé yo. Bueno, vos encárgate. Soy el director del adulto mayor. No, pero no le puedo mandar a Salud Pública qué tienen que hacer. Y sí. No, pues... Sí. Bueno, está bien, sí. Ahora ya le digo, chicos, atento conmigo. Porque hay funcionarios que no saben lo que tienen que hacer y hay que parecer ser los dobles, Nicolás. No está idóneo. Bueno. Pero, escuchá, está bueno lo que decís vos, porque hay que pensar en la gente primero. No, y si en quién más. Hay que pensar en la gente. Bueno, pero cada uno tiene que pensar los métodos. Si PAMI tiene una página y tiene que pensar qué alternativas, porque hay gente mayor que no tiene una página. Pero bueno, lo tiene que pensar PAMI. Bien. Salud Pública tiene que pensar en sus temas. Yo creo que lo está pensando. Yo me reúno en ese comité de operativo de emergencia, COCS. Decirle comité de emergencia nomás. Comité de emergencia. O sea, nos reunimos ahí con Salud Pública. Ellos son los que mandan. Porque esto es una pandemia. Ya se acabó social, se acabó todo. En lo que diga Salud Pública es lo que se hace para todo el mundo. Bien. Gracias, Nicolás. Te saqué el cassette. Buf. Nos pueden volver a ver. En vivo estuvimos. A través de todas las redes sociales quedó la transmisión, por supuesto, en Internet. Y que tengan una buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau. Chau. Cuando nadie te da bola, acá de 20 a 21, vos llamás, decís lo que querés. Nos ayudamos y entre todos salimos adelante. Emiliano te escucha por Canal 10.